hola que tal dears como se encuentran aún emocionados por todo lo que nos dejó el concierto de dimash el concierto fue todo un éxito que nos sirve como preámbulo para lo que será la continuidad de la gira stranger en turquía el 24 de mayo festejando su cumpleaños número 30 pero después de este gran concierto que ha pasado con dimash pues bien dears a continuación se los cuento y es que gracias a las dears que en todo están captaron a dimash saliendo del hotel donde se hospedaba para posteriormente dirigirse al aeropuerto ya en el aeropuerto las dears volverían a grabar a dimash mientras él observaba en las pantallas donde se encontraba su vuelo además de eso se pudo observar que iba junto a su padre canad con todos los regalos que las dears le dieron en la prefiesta para dimash en especial el guitarrón que le dieron las dears de chile también se estuvieron compartiendo fotografías de dimash junto a las dears en el meet and greet sin embargo no pude encontrar más material al respecto aún así sabemos que dimash tuvo su momento con ellas y por último dears dimash estuvo agradeciendo a través de su cuenta de instagram con este vídeo agradeció a budapés hungría y a los dears de los 77 países que hicieron acto de presencia como lo dije anteriormente este concierto fue un éxito ahora dimash vuela de regreso a kazajistán y sólo queda esperar su próximo concierto en turquía festejando su cumpleaños número 30 bueno dears hasta el momento esto fue lo que ocurrió con imash después de su concierto de mi parte ha sido todo por hoy les mando un gran saludo cuídense mucho y como siempre nos vemos en la próxima adiós